No puedo, me tengo que ir a un reto. No, 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 no. Para que sus sentimientos sean sinceros, no soportaría un engaño. Démosle pues su solcito de fe. Y punto. Ahora vamos a ir con Franco Isa, que hace The Happy. Y nos habla de su nueva relación. Mira, él, mira. Hola Kimberly, me gusta su relación. Menos de una semana y ya tiene una relación. Tú vas años. Imagínate, años. Vamos a ver lo que nos cuesta. Ay, disculpa. Franco Isa interpreta al carismático Happy, el ex enamorado de Yuli, que ahora volvió a creer en Cupido. Presentó a su nueva pareja, los González, y resultó ser Timberley. ¡Ay, Timber! ¡Ale tú, ale tú! ¡Ale tú! ¡Ale tú! ¡Ale tú! Debe ser ella. Sí, sí, sí. ¿Cómo la veo? Casi, papá. Espectacular, casi hijo. Sí. Familia González, con ustedes. Mi señorita enamorada. ¡Holys! No, Torio, cuando hay una noticia importante, aparece, de la nada, tengo muchos mensajes, mucho cariño de la gente, del público, así que vamos a ver dónde va esta historia. Yo creo que Happy de verdad la ama y quiero creer que Kimberly también. Los tortolitos sorprendieron con tremendo beso. Happy ha vuelto a creer en el amor gracias a la hija de Dalila. Será verdad tanta dulzura. Ya aprendí la lección. Ahora quiero demostrarte a ti y al mundo entero que soy una chica con buenos sentimientos. ¿De verdad, Kimberly? ¿De verdad quieres hacer eso? Quiero hacer eso y muchas cosas más. Y te lo voy a demostrar de la mejor manera. ¿Sí? ¿Cómo? Guau, 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 eso sí que es un beso. Sí, tengo muchos más para darte. Ay, yo quiero toditito. ¿Ahora sí me crees, Japito? Sí, sí, Kimberly, creo todito, todito. ¿Quién se le mandó a quién? Bueno, es que nos conocimos porque estaba destinado. Pero yo estaba un poquito tímido y ella me animó a encontrar el amor. ¡Ah, mírame! ¡Qué lindo! Me encanta, Happy. Happy, te sorprendieron. ¿Qué tal beso? Estaba re-happy. No lo esperaba. Es lo más happy que lo he visto en toda la serie. Eh, Happy, ¿te sientes contento? ¿Re-contra? No, no, le pregunto al otro Happy. No, yo estoy contento por Happy. A mí Happy me pone muy feliz. Además, es tu primer beso, ¿verdad? Es el primer beso de Happy, lo ha dado, lo ha dado con todo, está al tope. Ya no puedo, me tengo, quiero... No, 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 no. Para que sus sentimientos sean sinceros, no soportaría un engaño. Démosle pues su solcito de fe, ¿no? A lo mejor nos sorprende, ojalá que nos sorprenda, que hay una bonita historia de amor. Y que Happy al fin encuentre el amor, por favor. ¡Gracias!